De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Casi, casi, odiado Y terminamos nuestro febrero Que ha pasado de dulce, de gracia, de alto, de bajo De alegría, de pena Y esa es la vida, hermano hermano querido Esa es la vida Que el Señor en su pasión lo hemos visto Su pasión se cayó tres veces Y después se levantó en la cruz Que para todo es una destrucción Para todo al final Y no era el final Sino que era el comienzo de la vida El comienzo de la resurrección Así es nuestra vida, hermano hermano querido Ese es el caminar que nosotros tenemos que hacer Todos los días No importa cuántas veces nos caigamos Dicen que los tantos sacan siete veces al día Como mínimo Ustedes ya me habrán escuchado repetir Ah, aquí son ocho Pero eso, ¿qué nos quiere decir? Que en el día no importa cuántas veces nos caigamos Sino que las veces que nos vamos a levantar Y aquí está tu misión Está mi misión Cuántas veces Cuántos hermanos no son capaces de levantarte O se han levantado muchas veces Y ya dicen Ya no me levanto más No puedo más Es ahí Donde necesitas que tú vayas Y le digas Ánimo Vamos Arriba Arriba Ustedes cuando estaban por ahí peleando Estaba con las manos delante Alabando al señor Ganaba, ganaba su ejército Y se cansó Lógicamente Y dejó de alabar al señor Y se cansó Y empezaron a perder Y se dieron cuenta Ya sabemos eso ¿Y qué hicieron los demás? Le sujetaron los brazos Y alababan Ayuda Se dan cuenta Él solito no podía Pero necesitó gente A su lado Que se dio cuenta Que faltaba ayuda Y lo hicieron Así que Mira hoy día tú Mira hoy día Hermano, hermano querido Cuántas personas Están esperando tu ayuda Cuántas personas Están esperando Que tú Sencillamente Le De esa palabra De consuelo Mira lo que nos dice Mateo Escuchamos esa palabra Este alimento Que hemos reconocido Que sin este alimento Nos habríamos caído Muchas veces Y nos dice lo siguiente En Mateo 6 33 Busquen primero El reino de Dios Y hacer su voluntad Y todo lo demás Les vendrá Por añadidura No se inquieten Por el día Por el día de mañana Que el mañana Traerá su propia Preocupación A cada día Le basta Su propio afán Palabra De Dios ¿Qué estamos Haciendo hoy día Hermano, hermano Querido? Busque primero El reino de Dios Y hacer tu voluntad ¿Eso estamos haciendo? ¿Y lo demás Vendrá por añadidura? ¿O estamos Preocupados De las añadiduras? Estamos preocupados De las añadiduras Y no De la voluntad Del Señor Entonces No de la Buscar el reino Que es hacer La voluntad De Dios Hacer el bien Preocuparme Ser triste Bondadoso Ser paciente Perdonar ¿Y el mundo Qué me dice? Al revés Yo le estoy dando gusto Al mundo Entonces Hermana Haz la prueba No es Que tú no vayas A hacer nada Sino que primero Que tu prioridad Primera En la mañana Tan simple Como decía Mi prioridad Primera Es darle Gracias a Dios Porque soy vida Y entregarle El día Señor Te lo entrego Ayúdame Si mi prioridad Es el mundo Y no al Señor ¿Qué voy a hacer Cuando me levante? ¿A qué tengo que hacer? Y qué sé yo Quiero hoy Empezar a molestarme O a orgullecerme Hoy gracias Porque yo tengo Tantas cosas Y mira Esos otros pobres De allá No tienen nada ¿Te fijas? Que tu manera de ser Y mi manera de ser Cambia Según mis prioridades Y si mi prioridad De la gente Hasta el día de hoy Era el mundo Era el tener El poseer ¿Qué nos ha dicho Dios Con este bichito Que ni se mira Que ni se ve? ¿A dónde está el poder? ¿Dónde está el dinero? Que era mi prioridad No sirvió No sirvió para nada ¿Cuánta gente A través de la oración Ha encontrado la paz? ¿Cuánta gente A través de la oración Ha encontrado la salud? ¿Cuánta gente A través de la oración Y la entrega al Señor Ha podido cambiar su vida Y darse cuenta Que están equivocados? En este minuto Que estamos viviendo Esta frase del Señor Se hace más realidad Preocúpense de mí Primero Que yo me voy a preocupar De ustedes Y es cierto Hermano, hermano querido Es cierto Haz la prueba Dile Señor No entiendo mucho Pero ¿Cómo me voy a preocupar De mañana Si yo tengo que ver Que cómo? Preocúpate del hoy De servir al Señor Y lógicamente Que en la paz Y no en la ambición Uno tiene que prever Lo que va a hacer Si el Señor No te está diciendo Que te sientes aquí Y Él va a hacer Las cosas solo No Pero que tu prioridad Sea Él Así que digámosle Señor Ayúdanos A realmente Reconocer Que tú Estás primero En mi vida Soy un grano de arena Que alaba a Dios Una gota en la lluvia Que alaba al Señor Un puñado de sal De un salar Una gota de agua En el mar Necesito alabar La grandeza De Dios Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy Ante el poder De Dios? Como un río Que corre Buscando el mar Como abeja En su viaje Buscando el panal Así busco En mi vida Al Señor Y al hermoso Destino final Algún día Veré La grandeza De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Una estrella En la inmensidad Un segundo En la eternidad Me pregunto ¿Quién soy? Ante el poder De Dios Nada soy Sin embargo Aquí estoy Levantando Mis manos A Él Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando Al Creador Es hermoso Vivir Alabando ¡Gracias!